Hola a los vecinos de Maipú, las armas y Santo Domingo, la zona rural y los que nos siguen a través de las redes sociales. Aquí comenzamos una nueva emisión de Maipú Informa TV, 15 minutos con más noticias del partido de Maipú. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, se llevó a cabo una jornada de concientización en la Plaza Alvarado. A continuación, los detalles. Hola, muy buenas tardes. Hoy 25 de noviembre nos juntamos festejando el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Se hace en conmemoración a tres hermanas que eran de República Dominicana, de apellido Mirabal, Patria, Minerva y María Teresa, que ellas luchaban contra un gobierno dictador a la orden de Trujillo y él las mandó a asesinar. Por eso es el 25 de noviembre de 1960 y se conmemora la lucha contra la violencia hacia la mujer ese día. Y uno rima a la plaza para concientizar a la gente, para que venga y nos acompañe, de que se anime a denunciar la violencia hacia la mujer o hacia los niños, a los vecinos también. A cualquiera que sepa que se anime a denunciarlo, a llamar al móvil, a golpear la puerta para cortar el ciclo de la violencia. Y me acompañó Carlitos López en esta jornada y Daniel Estabile, del servicio local. Bueno, acá como trabajador social voy a dar una charla sobre una investigación que realicé hace dos años sobre esta problemática en Maipú y dar a conocer de cómo estamos, que no, esta realidad no escapa a la realidad del país. Esta jornada es, bueno, recreativa y de concientización recreativa, porque bueno, vamos a hacer una actividad física con Jorgelina Gómez, que dará una clase de zumba. Y bueno, la idea es alzar un poquito la voz de basta a la violencia contra la mujer. Tratar de demostrarle a la población que hay gente trabajando, que hay gente que está dispuesta a luchar por ellos, que se animen a denunciar, que digan basta, que tengan fuerza y voluntad de decir basta, que hay gente que quiera acompañarlas. Esa es la idea de esta jornada y esperemos que la gente nos acompañe. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos acompañando acá a las chicas de la Oficina de Violencia de Género por medio del servicio local de promoción y protección de los derechos del niño. Creemos que esta problemática está íntimamente relacionada con el tema del maltrato infantil. Y acompañar acá a los vecinos, a concientizarlos, a que hagan la denuncia, a que no se dejen estar. La problemática del Maipú es realmente alta, de maltrato tanto infantil como de la mujer. Así que bueno, tratar de concientizar a la gente que denuncie, que no se asuste, que estamos para ayudarlos y que bueno, tenemos las puertas abiertas para cualquier inquietud. Sí, sí, en cuanto a violencia familiar, sí se han incrementado los casos. Tal vez porque la gente está denunciando más también. Así que se están animando, de a poquito, pero se están animando. Bueno, primeramente se toma la denuncia, si hay un delito, interviene la ayudantía fiscal. Si es solamente violencia familiar, que no llega a ser ningún tipo de delito, se hace una planilla de violencia con intervención de un juzgado de paz y se dictan medidas de protección a la víctima. Es decir, exclusión drogar, provisión de acercamiento, además de ser atendida en el hospital de Maipú, la ayuda de acción social, para conseguirle turno con el psicólogo, con el psiquiatra, para que sea derivada y atendida con quien corresponda. Sí, 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 solo los que estamos trabajando en el tema nos enteramos de los hechos para darle intervención nada más. Sí, la charla se va a tratar de una investigación que realicé para mi tesis final de mi carrera de trabajador social. Esta es una problemática que siempre me interesó y es por la cual creo que me empujó a seguir esta carrera. La idea es contarme mi experiencia y hacerles ver a la población cómo evolucionó un poquito el trabajo acá en Maipú desde esta investigación que hice ya hace dos años, tres a la fecha. En esa época se hablaba de una oficina de la mujer que hoy ya está presente, se habían intentado varios acercamientos a la población mediante oficiales que iban a las salitas barriales para ver si había gente que se animaba a acercarse, cosa que no prosperó. Hoy día hay un equipo más organizado, más formado y queremos hacerles saber a la población que ese equipo está trabajando para esas personas que tienen miedo a denunciar, que tienen miedo a decir basta. Acá nosotros somos las caras visibles de que estamos en contra de esta situación, que pueden vernos, pueden acercarse a nosotros, que los vamos a saber guiar de la mejor forma posible como para que puedan salir de ese infierno que es el maltrato y la violencia. Sí, durante el día fuimos repartiendo. El centro, como acá, representa el color de la no violencia contra la mujer. Igual se está haciendo del 25 hasta el 10 de diciembre en una campaña que va a durar 16 días que es pintar tu mundo de color, en este caso violeta, en Buenos Aires, pintar tu mundo de color violeta. Entonces invita a todos los vecinos que estén en contra de la violencia, que pongan un color en la cortina, en su casa, que decoren el auto con un color violeta. Sí, han servido con todos estos medios de comunicación. Es para eso, nosotros hacemos todas las jornadas del 25, el 8 de la mujer, ni una menos, para que de a poquito la gente vaya tomando conciencia de que tiene que acercarse y denunciarlo. ¡Suscríbete al canal! 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 Durante el viernes 27 de noviembre se disputó la final de la Liga de la Cuenca del Salado en relación a los equipos masculinos de volei. Los partidos se disputaron en el Club Jorge Newbery y en el Polideportivo Municipal con el fin de realizar el encuentro de manera más ágil. Es de destacar que los equipos de Sub-13 y Sub-14 maipuenses levantaron la copa. Buenos días, mi nombre es Jorge Dubuá. Estamos en el Club Newbery para realizar la última jornada de la Liga de la Cuenca. Se desarrollan los play-offs. En este gimnasio larga la categoría Sub-14, la primer semifinal. Y después de terminar el partido que comienza, en segundo turno, arranca la segunda semifinal de la categoría Sub-13. En ambas categorías tenemos representantes de Maipú. Y al mismo tiempo, a las 11 y media, larga en el Polideportivo Municipal, dos canchas, categoría Sub-16 y Sub-18. Vienen delegaciones de General Belgrano, Ranchos, que pertenece al municipio de General Paz, Villa Gesell, Lesama Dolores, que no pueden completar equipos. Algunos no han clasificado para esta instancia y otros no pudieron realizar el viaje. Así que, bueno, la ciudad de Pila también está clasificada para jugar estas instancias. Y, bueno, se va a desarrollar a lo largo de todo el día. Entre las 11 y 4 de la tarde vamos a estar jugando partidos de cierre de la Cuenca de Vole. Las finales se van a desarrollar por la tarde, en la cancha del Polideportivo Municipal, después de desarrollar las semifinales por la mañana, tanto en el Club Newbery como en el gimnasio polideportivo. Bien, muy bien. Playoff significa la eliminación final de lo que es todo el año de trabajo. A esta instancia clasifican por categoría los 4 equipos que más puntos sumaron durante todo el año. Y los equipos rankeados, número 5, número 6, número 7 u 8, en el caso de que hay categorías que haya 8 equipos, no clasifican a esta instancia. Solamente definen en la última fecha los 4 mejores y se cruzan por semifinales y de esta forma se corona el campeón. Sí, con esto estamos cerrando masculino el cierre. Ya prácticamente estamos cerrando el año de lo que sería la parte competitiva. Mañana viajan mujeres, pero es para realizar un encuentro amistoso. Las chicas ya cerraron el pasado fin de semana y las mujeres grandes hace 15 días atrás. Así que bueno, hoy cierran los varones y tenemos la suerte de que cierren acá nuestra localidad como para que la gente que quiera acercarse a ver un poquito de partidos de vole y tienen la posibilidad de hacerlo. Bien, ahora los chicos sub-14 van a jugar en primer turno con el municipio de General Paz, que es la localidad de Ranchos. Y después en el segundo turno van a jugar los sub-13 de Maipú con la localidad de General Belgrano. Y después de acá, bueno, de esos dos partidos nos retiramos hasta el poli para seguir las finales ya directamente. Quizás, bueno, si nos dejamos ver por los resultados, podemos decir que es positivo, ¿no? Pero la forma de trabajo es siempre la misma. Venimos trabajando de la misma manera hace 3, 4 años con Leandro. Y la suerte de este año es que se han dado muchísimos resultados, ¿sí? Bueno, las chicas han sido campeonas categoría sub-13, las Nikitas fueron campeonas. Y muchas de las mujeres también accedieron al podio. Tenemos equipos clasificados a, digamos, a la instancia de los play-offs, categoría sub-13, sub-14. Y después en la categoría sub-16 hay 4 alumnos que son de nuestra localidad, que están representando al municipio de General Belgrano, que se armó una especie de selectivo, que también están metidos dentro de los 4 equipos. Entonces, bueno, vemos que van a tener una proyección dentro de lo que va a ser el día de hoy, entre los primeros puestos, que quizás lo importante, no sé si es el lugar, sino la forma de trabajo, el nivel de juego que han alcanzado. Tenemos que decir que, bueno, este año también han logrado clasificar a los juegos BAA, tanto la categoría sub-14 como los chicos que integran el seleccionado para Belgrano, el sub-16. Así que, bueno, desde el punto de vista de resultados, muy bueno. También lo que indica el nivel de juego que están teniendo, hace 15 días tuvimos... No, un poquito más, perdón. Por allá, por principio de mes, el primero de noviembre, tuvimos un encuentro en Mar del Plata, y los chicos se midieron con Mar Chiquita, que es el más fuerte en toda la provincia prácticamente, y tuvieron la suerte de ganarle a Mar Chiquita, en un partido muy, muy parejo, que indica el nivel de juego que están teniendo los chicos. No son los mejores, no son los mejores, pero el nivel, hay que decirlo, que es muy, muy bueno, y que pueden jugar partidos contra grandes equipos, y se hacen partidos de igual a igual. A veces les puede tocar ganar, y a veces nos puede tocar perder, pero lo importante de destacar es el nivel de juego que están teniendo, tanto los chicos como las chicas. Gracias por acompañarnos, y hasta el próximo encuentro. Gracias por ver el video.